Cuando zapateo, yo siento una emoción porque lo estoy transmitiendo ante mi público en general. Yo empecé a zapatear desde los dos años. Aprendí solito el zapateo cuando tocaban. Me siento feliz porque lo estoy transmitiendo, transmitiendo para que aprendan a zapatear y que siga la tradición. La familia Bainbrosio es una familia alegre. Tiene la felicidad de tocar, bailar, zapatear, de todo. Para mí es todo. Yo le diría a los niños que sigan el zapateo porque el zapateo es... es la mejor forma para sacar energía.